Todos sabemos que las mentiras tienen patas cortas y obviamente ese servidor de Rodolfo del Prado está tratando de averiguar muchísimas cosas. Recordemos que en estos días habrá, hay una maratón, una maratón de la Jorge Carcajal, alias la Gargamel. Y bueno, te metes con el hijo del rey, entonces comienza a pechugar. Mentiras van, mentiras vienen, en el camino no se detienen. ¿Será cierto realmente que él estudió periodismo? Ay, qué raro, no apareces por ninguna parte, querido. Te invito a enseñarnos tu título. Empezamos el programa el día de hoy. Esperando que todos en casa estén súper bien, Rodolfo del Prado viene a su plataforma una vez más con los deditos mágicos, comenzando a hablar del mundo del espectáculo y de la farándula, acompañado con Pelonchín. Así que espero que todos en casa estén súper bien, tratando de buscar pruebas, luchando por la justicia, vengo a esta plataforma. Pero por supuesto, antes de empezar, quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma, a suscribirse a mi canal accionando la campanita. No solamente eso, sino también que me ayudes con un like. De esa manera comenzamos nosotros a posicionarnos dentro del programa y trabajo para ustedes. Yo soy el empeleado de mi público, por supuesto que sí. También quiero decirle que te puedas suscribir a mis dos nuevos canales, como Rodolfo del Prado Amor, Rodolfo del Prado Te Ve Con Fuego, y el último, que es el principal, Rodolfo del Prado El Hijo del Rey. Agradecer al público, a aquellas personas que me apoyan con mi Paypal. Muchísimas gracias el día de hoy. Vamos a comenzar a hablar verdades tras verdades. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Wikipedia, ¿dónde estás? Google, ¿por qué no apareces? Universidades tras universidades. Algo extraño está pasando dentro de la vecindad del Chavo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Los espíritus chocarreros están haciendo mal su trabajo. ¿Por qué será? ¿Qué fue lo que sucedió? Pero vamos a hablar absolutamente de todo el día de hoy. Así que no te puedes perder el programa. Gustavo Adolfo Infante, ¿dónde estás? Que no te veo, querido. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ya me comienza a matar de la risa! Y el público dice, Rodolfo, ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Bueno, vamos a explicarle al público qué fue lo que pasó durante todos estos días. Que particularmente ha sido como que... ¿Cómo le decimos, no? Una pequeña... ¡Guerrilla! Una pequeña guerrilla provocada, no por mí, obviamente, ¿no? Provocada por un personaje que definitivamente, pues, dijo que yo era relatos de una perra. ¿Y qué podemos hacer al respecto? Así que te invito a apoyarme y a ver los comerciales. Vamos a cambiar el tono de la música para comenzar a entrar a la información precisa y veraz. El público es atento. Claro que sí. Empezamos el programa. Todos sabemos que la pactada, y ya sabemos a quién nos referimos, salió a despotricar de mí de una manera increíble, diciendo de mi persona una serie de calumnias como que, por ejemplo, yo había ganado mis suscriptores que tengo en hasta este momento diez mil y pico a costillas y a la sombra de él hablando de él. Cuestión que es totalmente falso. También dijo de que yo le escribía a la gente diciendo que él estaba detrás de mí. No solamente eso, sino que yo le rogué y le infloré por una entrevista y lloré con lágrimas de sangre para que me la dé, pero que, como no me la dio, lo odié. También dijo eso. Dijo una serie de cosas que no pude probar y que en los programas que yo saqué sí he probado. Dios mío, santo Dios, ¿eso te enseñaron dentro del periodismo? A no poder probar las cosas que tú dices. ¡Oh my God! ¿Dónde estudiaste? ¿En un instituto? ¿En un colegio del estado o una universidad particular que no tenía ningún tipo de documento para poder ejercer? Pues, ¿los estudios necesarios? Me pregunto yo. Al público a lo largo del tiempo, tú, Jorge Carcajal, le has comenzado a decir que eres un periodista intachable y que trabajaste dentro de diferentes medios de comunicación. Te pregunto, dentro de esta plataforma, puedes probar realmente que eres periodista porque hasta donde yo he podido ver no he encontrado absolutamente nada de ti y de una abogada reconocida obviamente me dijo que no encontró absolutamente nada de ti. No voy a pasar el audio de aquella abogada reconocida prestigiosa por respeto porque me dijo por favor no lo pases ya que esto es algo mediático y yo estoy en un tema mediático y obviamente no lo voy a pasar pero el público que me sigue y el público que está allí sabe a lo que me refiero y sabe que fue lo que coloqué dentro de mi plataforma así que mentiras van mentiras vienen en el camino se detienen pero al final del túnel las mentiras comienzan a caer a pedazos y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy querido ustedes saben que yo les he dicho que yo no soy periodista y que solamente soy un comunicador cualquiera un huevo aunque agarró dijo no tengo nada que hacer y dijo ya se voy a hablar del espectáculo así fue así fue ¿por qué tendría que mentirle al público diciendo cosas que no son ciertas? ¿por qué? ¿porque me creo la última chupada del mango? no porque yo soy yo aquí sentado y siempre he dicho la base fundamental del éxito es la humildad porque yo soy el empleado de mi público de mi público no de los haters de mi público que es el que me ve y que me consume día a día y cuando tú eres humilde y cuando tú reconoces que lo eres dentro de todo el público y te humillas ante el público aparte de haberte humillado ante Dios entonces el público dice bueno si me gusta este pelado hijo de la chingada ¿por qué? porque obviamente habla con la verdad y no se cree la última chupada del mundo y no viene a ningunear a ningún youtuber ni nada por el estilo nosotros no ninguneamos el trabajo de otros lo que hacemos acá es comenzar a desmenuzar en qué momento mintieron lo que hacemos aquí es comenzar a desmenuzar sus incoherencias lo que hacemos aquí comenzar a ver dónde está la falsedad y sobre eso comenzamos a hablar tal cual no hablamos mal de nadie le decimos sus verdades que es una cosa muy distinta el día de ayer nosotros entramos al INPI entramos al INPI y comenzamos a buscar ay pasito claro que sí y nos dimos con la gran sorpresa que las supuestamente marcas registradas donde era salido amenazar a todo el mundo están en un proceso en un proceso de solicitud en el cual él lo ingresó el 2 de julio y que están en trámite y que ese trámite demora 4 meses cuestión que él no puede hacer absolutamente nada como ha venido engañando al público a lo largo del tiempo amenazando y diciendo una serie de cosas y destruyéndole la vida a mucha gente cuestión que muy pronto muy pronto vas a tener muchas sorpresas dentro del programa y tendrás que responder por ellas me imagino yo o te vas a quedar como Shakira ciega sorda y muda te pregunto no porque esa es la pregunta que yo te quiero hacer desde acá hay personas que le tienen miedo a este pactado y yo no sé por qué cuando tú estás del lado de la verdad cuando tú estás del lado de la justicia cuando tú estás del lado del Señor Jesucristo tú no tienes por qué tenerle miedo a nadie porque es Cristo que alumbra tu camino y sobre él nada ni nadie jamás no han tenido el coraje ni el valor de responder a este servidor porque saben claramente que estoy hablando con la verdad entonces cuando tú hablas con la verdad la vergüenza llega a tu rostro cómo te puedes sentar dentro de tu plataforma a salirle al público y el público se pregunta oye pero tú no tú eres un cínico tú estás escrito en el INPI pero no tienes marca registrada entonces cómo vienes a amenazar a los youtubers a decirle una serie de cosas ¿se acuerdan la vez pasada que hubo un problema con Carlos Alberto y con él y que él salió a decir Comani Miramontes y comenzó a decir que lo habían denunciado su canal porque él había usado unas imágenes etc 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 y yo desde acá especulé que pudieron haber sido cualquiera de los tres y ahora después de toda la mierda que estoy viendo yo yo podría pensar desde acá que fue él mismo con tal de utilizar el escándalo para que todo el mundo lo vuelva a ver y hacerse la víctima ante todo esto porque ya después de lo que estamos viendo podemos esperar de él cualquier cosa cualquier cosa podemos esperar de este tipejo al extremo de salir a su plataforma y comenzar a engañar y mentir una serie de cosas de mi persona cuando no son no son verdad y que yo le he podido demostrar a lo largo de los días entonces querido eres un cínico mentiroso detestable realmente pero como yo tengo el amor de Dios dentro de mí te perdono a pesar de todo sigamos dentro del programa sus amenazas sus advertencias están comenzando a caer en saco roto hace una semana como lo dije hace un instante hablé con una abogada prestigiosa de México y me informó que no encontró ningún registro de él que haya cruzado algún tipo de carrera de comunicación o de periodismo en México has estudiado periodismo realmente o era que por ahí te fuiste de ayudante y comenzaste a limpiar un canal de televisión y te dijeron ay bueno necesitamos alguien que nos ayude quieres ayudarnos si ah ok ven para acá agarra la cámara y filma y así empezaste tu carrera te pregunto te pregunto y te vuelvo a preguntar 50 mil veces a no ser digo yo de repente que él si haya estudiado periodismo y que no haya terminado pero yo me he dado la molestia de buscar en diferentes plataformas por ejemplo en buscar en wikipedia no para ver si estaba allí y no lo he encontrado ni en pelea de perros también busqué en google con nombre y apellido y tampoco lo encontré no hay absolutamente nada de su afamada carrera de periodismo hoy papito que pasó contigo explícame por favor o por último a mí no porque a mí me vale madre lo que tú hagas o dejes de hacer te metiste conmigo esa es la consecuencia de haberte metido conmigo y te tengo muchas tarlas masa para sacártelas a la luz para comenzarle al público a enseñarle quién demonios eres tú por supuesto cínico y mentiroso farsante en este caso de repente quién sabe él estudió periodismo y no lo sabemos porque de repente no se inscribió y ahí tiene el título guardado empolvado bajo siete tierras bajo siete llaves y esperando que venga la santa muerte para que la desentierre y por eso no aparece en ningún lado también puede ser puede ser posible pero le voy a explicar al público cómo es que funciona en el Perú con el tema del periodismo el día de ayer llamé a un primo y le dije por favor puedes ayudarme en una entrevista conmigo para que nos expliques cómo funciona en el Perú obviamente por motivos de trabajo y cosas no se pudo porque hasta por teléfono lo pudo haber hecho pero no se pudo igual por el tiempo y en este horario está full no podía tener una entrevista conmigo me dijo lo siguiente primero terminas la carrera de periodismo para que tú puedas decir que eres un periodista si tú no terminas la carrera no eres nada ni nadie y tampoco te puedes colgar el título de periodista porque no terminaste la carrera que supuestamente elegiste dentro de tu vida en algún momento una cosa es ser un chismólogo que agarra la cámara la prende y se para y se siente y comienza a hablar como una cacatúa y una cosa muy diferente que es el caso mío por ejemplo y una cosa muy diferente es que seas periodista ay pero tengo pasta no tengo pasta pero qué pena que no estudié debí haber estudiado pero nunca es tarde no puedo estudiar aunque sea así aunque sea por internet puedo estudiar ay mamita si tú no estudiaste también puedes hacer lo mismo déjame decirte y así enseñas digo yo no no sé todo esto es porque yo busqué no encontré de repente él tiene como digo su cartón y todo escondido bajo siete tierras y así enseñas cómo ser youtuber aquellas canales que se han creado para despotricar de mí que no saben ni encuadrarse que no saben ni hablar que son consecuentes en memoria y cuántos de tus seguidores te pregunto cuántos de tus seguidores o cuántos de tus youtubers que tú les has enseñado y que tienen un canal de youtube tienen el botón plata hasta ahora porque si tú eres el maestro entonces obviamente todos los alumnos tuyos que están dentro de youtube deberían de tener un montón un botón plata yo tengo un año dentro del medio y tengo más suscriptores que tus mismos alumnos en los cuales tú te has ragado las vestiduras de enseñarle una serie de cosas ay no me digas o acaso el requisito para que puedan trufar es porque tienen que estar pactados con satanás para que funcione el botón plata querido ay qué pena me da tu vida dentro de toda la historia bueno dice no el alumno siempre tiene que superar al maestro pero en este caso parece que no se cumple oh qué pena ay primero fíjate en tus alumnos si tienen el botón plata o no siendo youtubers y después de eso vienes a criticarme a mí y a colgarte de la cantidad de los 10.600 y pico suscriptores que tengo porque parece mentira después de haber hablado de ti y haber dicho ABC en vez de bajar es subido qué te parece papacito ves el público que está conmigo es mío no es tuyo tal cual si no ya se hubieran ido hace rato pero en fin sigamos no qué es lo que pasa aquí en el Perú primero lo que tienes que hacer es estudiar la carrera de periodista no y después de que estudias la carrera de periodista tienes que terminarla porque si no la terminas no eres nada ni nadie después de eso haces una tesis y te dan el título de periodismo y después de que te dan el título de periodismo ya eres un periodista obviamente pues tienes que hacer un pago a la universidad entre otras cosas para que te den el título ya lo sabemos pero aquí en el Perú a raíz de que muchos personas empíricas se iban a Zangaro aquella calle que está frente al poder judicial donde falsificas hasta el DNI y falsificas absolutamente todo un cartón una diploma y todo lo demás y la gente decía ay yo soy periodista y mostraban su título pero no era verdad era una falsedad el gobierno decidió crear una institución que se llama la SUNEDU y se creó para evitar a todas aquellas personas que quieran hacerse llamar profesionales de cualquier carrera a vida y por haber y que de esa manera pues las personas que quieran contratar a un periodista a un abogado o a un doctor entre a la SUNEDU y averigüe si esa persona efectivamente es profesional o no en México existe una SUNEDU en la pregunta del millón para poder averiguar si esas personas son profesionales o no cuando terminas la carrera después de terminar hacer tu tesis la universidad de inmediato y haber pagado los que tienes que pagar la universidad de inmediato te ingresa a la SUNEDU tal cual para que de esa manera la SUNEDU comience a avalar tu carrera obviamente después de eso tú tienes que hacer un pago de 300 dólares promedio para que estés inscrito fuera de la SUNEDU tienes que estar inscrito en el colegio de periodistas del Perú claro porque el colegio aparte de la SUNEDU el colegio de periodistas del Perú también te avala y también tienes que estar inscrito allí entonces tienes que pagar 300 dólares promedio obviamente con esos 300 dólares para que estés inscrito en el colegio de periodistas tú pagas algo simbólico mes a mes eso te da pues la posibilidad de que tengas algún tipo de beneficios ¿no? claro algunas capacitaciones algunas cosas pero es algo simbólico el pago mensual que tú das al colegio de periodistas del Perú y yo me pregunto si tú haces todo eso obviamente tienes que aparecer en un lugar tu nombre y apellido de periodista y hasta ahora no te encuentro por ninguna parte no te encuentro ni en pelea de perros ese es el proceso que se hace aquí en el Perú pero en México es otro tipo de proceso pero lo explico para que el público pueda entender cómo se busca aquí en el Perú quién sabe como yo no soy mexicano por ahí está y no lo he encontrado pero qué raro hablé con una abogada ¿no? que no quiere ser mencionada pero que es muy conocida dentro del medio y me dice que no te encontró ni en pelea de perros y esta abogada es mediática ¿quién creen que es? no lo voy a decir jamás porque me pidió que no lo hiciera pero también hablé hablé también con otro abogado en Perú entonces yo digo Dios mío o sea ¿cómo es la mitute aquí? ¿cómo funcionan las cosas dentro de México? averiguando en las mejores escuelas de periodismo de México una de ellas se llama Carlos Ecten García averigüe con respecto al tema de esa universidad porque dije obviamente él como es toda la vida creció en cuna de oro a él no le faltó absolutamente nada entonces obviamente tiene que estar inscrito dentro de esa universidad tiene que haber estudiado ahí con los grandes dije yo si es la mejor universidad de México entonces vamos a comenzar a buscar y me metí a buscar pero minutos después me acordé que él dijo que no tenía para tragar y que tenía que ir caminando por la calle buscando quién le brinde una limosna, hasta que un amigo le dijo que entre a YouTube y que podría probar allí y que quién sabe allí encontraba la vinita de oro para que trague, y dije, ay verdad, pero entonces qué hago buscando aquí en esta universidad no lo voy a encontrar aquí, porque supuestamente él no tenía ni para el té y mucho menos para el pan, entonces aquí no lo voy a encontrar ni en pelea de perros, pero como ya estaba dentro de la página oficial obviamente de la universidad, Carlos Sectén, ojalá que sea bien pronunciado, García entonces dije, vamos a ver, y comencé a buscar, dije, vamos a ver quiénes pueden ser los egresados quiénes son aquellos personajes del espectáculo, que hablan de espectáculo y que pueden estar dentro de esa escuela, y adivinen qué me llevé una gran noticia, estaba Gustavo Adolfo Infante y está dentro de los registros de la universidad cuestión que por supuesto, tú no estás dentro de los registros de esa universidad ni en pelea de perros, pero sí estaba Gustavo Adolfo Infante dentro del registro de esa universidad, y no solamente eso sino que me enteré, que él consta como un alumno notable dentro de toda la historia, aquel hombre de simple esfuerzo como le llamas tú, chato, con patas de molcajete mira, tú no le llegas ni a la punta de los zapatos eres una caca al lado de él él es un profesional intachable dentro de lo que dice dentro de la universidad, dentro de los mejores puestos un alumno, como dice aquí dentro de todo esto, un alumno notable y tú, ¿dónde estás? ¿dónde estás? y así tienes el atrevimiento de comenzar a dirigirte a un periodista como él, diciéndole una serie de calificativos o pedazos de mediocre deberías lavarte el hocico antes de comenzar a hablar de un periodista reconocido en México y uno de los mejores periodistas mexicanos hay varios, pero es uno de los mejores con premios y todo ¿y tú? ¿dónde apareces dentro de la historia? si no estabas en ninguna parte y así te atreves a hablar de un periodista con reconocido dentro de su propia universidad no solamente eso no solamente eso público también entré al vamos a entrar acá para que ustedes lo vean que no estoy mintiendo también entré al INPI y dentro del INPI obviamente Gustavo Adolfo Infante tiene absolutamente todas sus marcas registradas absolutamente todo acá dice Gustavo Adolfo Infante con los códigos respectivos registro de marca Gustavo Adolfo Infante Seáñez dice marca registrada Gustavo Adolfo Infante Seáñez marca registrada todo lo que él tiene todo todos los canales y todo está totalmente registrado aquí está la prueba en el INPI él tiene absolutamente todo registrado y a pesar de que tiene todo registrado ha mostrado tener la humildad que tú no tienes sopedazo de mediocre la humildad de comenzar a salir a su público y sin tener que refregarle lo que tú le refregas al público de ser un periodista sin tener que decir te voy a hacer esto mi marca está registrada creyéndose una cosa como si fuera inalcanzable tuvo la humildad en algún momento de hablar de mí cuando yo le dije en algún momento te defendí a ti con respecto al tema de los ataques que supuestamente hizo en algún momento pero también ha tenido la humildad de referirse a mí con respecto a algunas cosas algunas cosas que yo dije dentro de este canal pero tú qué demonios te crees tú y a quién demonios le has ganado refiriéndome con respecto al tema de Gustavo Adolfo Infante no le llegas ni a la punta del zapato a este señor este señor termina siendo un caballero antetizo pedazo de lacra seguimos dentro del programa porque todavía vienen sorpresas dentro de toda la historia no queda allí y eso mañana porque este es maratón mañana veremos otra cosa y el público va a decir oh my god qué horror este tipo se hace llamar periodista y mira todo lo que hace pero van a ver así que no se lo pueden perder otro periodista periodista de la misma escuela es María Patricia Castañeda que también está dentro de y tiene su canal de YouTube que se llama La Casa de Mara fue jefa de espectáculos en el canal de Televisa oh my god también otra periodista reconocida dentro del medio es Matilde Obregón Perullero también aparece dentro de la misma universidad y seguimos porque todavía no termina ahí otra periodista destacada dentro del medio es Patti Chapoy que aparece exactamente con los mismos méritos notables que Gustavo Adolfo Infante que es periodista de espectáculo y que te trabaja en TV Azteca y tú dónde estás digo yo y hay otros grandes periodistas dentro de esta universidad que obviamente se dedican a hacer los noticieros que pasan dentro del programa mencionarlos sería alargar el programa y no es la idea estamos hablando del medio del espectáculo y sobre eso yo me voy basando para no irme extendiendo dentro de busqué en varias universidades mexicanas y en las universidades que busqué en ninguna dentro del internet y de sus páginas oficiales en ninguna aparecías tú como egresado de ninguna universidad qué fue lo que pasó estudiaste con metodología y te equivocaste al decirle al público que estudiaste en una universidad es la pregunta del millón te estoy preguntando yo hice la búsqueda respectiva pero no te encontré en ningún lado ¿dónde tienes el título? te pregunto ¿no? porque si tú te matas ahí sentado a decir que eres periodista y no sé qué ¿dónde lo tienes? porque no te encontré por ningún lado en ninguna universidad mexicana donde yo entré en sus páginas oficiales para googlearte no te encontré encontré a todo el mundo a todo el mundo pero a ti ni en pelea de perros hasta me faltaron los institutos me faltaron los institutos me faltaron alguna los colegios alguna pero tampoco sea solo ¿qué hago? no puedo hacer todo solo así que por ese lado me agoté ¿no? y bueno y siguiendo en consecuencia lo que me dijo la abogada reconocida dentro del mundo del espectáculo y conocida también dije bueno entonces la abogada tiene razón porque ya me di la molestia de comenzar a buscar absolutamente todo y a este no lo encuentro ni en pelea de perros ¿no? sigamos dentro de la historia la gargamel está desaparecida dentro de pero no contento con eso dije no esto no puede ser posible yo tengo que seguir buscando y comencé a googlearte y no me aparece ni en pelea de perros no me apareces por nada del mundo entré a wikipedia tampoco también entré a linkedin tampoco estabas allí ay dios mío y ahí comencé a encontrar a varios dentro del mundo del espectáculo cuando comencé a buscar te dije bueno si este no aparece que es raro de repente está pactado y lo han vuelto invisible pero voy a buscar a gustavo adolfo infante busqué a gustavo adolfo infante busqué a patria a pati chapoy busqué también a mara patricia castellera entre otros y y sabes que todos aparecieron dentro de google y también busqué hay que decirlo a laura bozo y también laura bozo apareció dentro del mitute y tú brillabas déjame decirte por tu ausencia querido tengo que mostrarle al público apagando la luz encontré a gustavo adolfo infante toda la información precisa y veraz de él con respecto a sus estudios universitarios wikipedia etc 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 mara patricia castañeda en google también aparece aparece sus estudios aparece absolutamente todo y tú dónde estás brillas por tu ausencia hasta el día de hoy pati chapoy también la encontré allí y no estabas ni en pelea de perros y para variar mi colega mi tocaya mi yunta mi brother mi cápsula mi mamá como dicen algunos aunque yo tengo sangre inca ella tiene sangre italiana así que no hay punto de comparación encontré hasta Laura Bozzo rotondo dentro de la historia y tú qué pasó contigo te pregunto dónde estás que no te veo ay papito no me digas que te volviste invisible tal cual el público que me está viendo obviamente sacará sus propias conclusiones para que que el público pueda decir obviamente qué fue lo que pasó contigo para terminar el episodio de Rodolfo del Prado dije no es que no puede ser tengo que seguir buscando y me puse a buscar no en las cédulas profesionales por internet y puse tu nombre y no encontré absolutamente nada a no ser que te llames María Jorgina Carvajal Mendoza y por ese motivo no te haya encontrado mamacita y por ese motivo no aparezca ni en pelea de perros dentro de la historia qué pudo haber sucedido para no encontrarlo a él por ningún lado alguien que esté en el público me puede ayudar con esto yo no estoy diciendo que no sea profesional con esto yo no estoy diciendo de que no tenga un cartón enterrado bajo siete llaves no 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 ay cuando hablo de este siempre vienen los insectos y aquí hay uno y dónde está el bendito veneno para acabar con él así como lo estoy haciendo en este momento contigo yo soy el hijo de un rey pero sigamos dentro de para terminar el episodio de Rodolfo del Prado porque el público dice Rodolfo no sabíamos todo esto no nos imaginábamos esto ahora te quiero invitar te quiero invitar no invitar a que muestres a tu público no a mí no a mí a mí no porque a mí desde mi punto de vista yo ya la tengo bien clara pero a tu público a tu público que por respeto te invito a que tú a tu público enseñes tu título de periodista y que digas cómo localizarte en internet para probar que el título que tú pudieras mostrar dentro de tu programación sea realmente verdadero eso es lo que te quiero te digo acá te aconsejo que lo muestres para que puedas contrarrestar lo que yo estoy diciendo dentro de esto pero no te encontré y quién sabe nos puedes dar una ayudadita para saber más exactamente cómo llegaste ahí donde llegaste como según tú periodista cabal firme y respetable ¿no? hasta ahí estamos claro a no ser le quiero hacer quién sabe preguntando aquí quién sabe el título de periodista lo tiene Juan Gabriel de repente Juan Gabriel le dijo ok ¿tú quieres hablar conmigo? no hay ningún problema pero para saber que eres periodista le dijo tráeme el título de periodista acá nos sentamos conversamos y yo me lo quedo para seguir conversando más fluidamente por teléfono por whatsapp por instagram por internet y quién sabe te dé una entrevista más adelante pero dame el título y él quién sabe le dio el título de periodista y toda su carrera y todo lo demás a Juan Gabriel y Juan Gabriel se lo entregará el día que él aparezca y se presente en las pantallas de televisión y diga aquí tengo el título de periodista de Jorge Carcajal de repente quién sabe digo yo desde acá lo tiene Juan Gabriel y lo presentará el día que aparezca dentro de ay Dios santo o también de repente lo tiene la santa muerte a quien tú sirves y no te lo quiere entregar ay mamita qué miedo que me da tu vida yo te dije arrepiéntete Dios es fiel y justo para perdonarnos en los pecados dentro de la historia ya nos enteramos que sus marcas no están en proceso de ser registradas y hemos denotado allí que es un mentiroso es un cínico amenazando a medio mundo con mentiras tras mentiras aquel ser pactado que le sirve aparentemente a la santa muerte y que obviamente es una persona como dijo Manny Miramonte dentro de en el programa anterior que yo hice una persona malvada una persona desgraciada una persona sin coraje es una persona sin pudor es una persona que no le llega a ni al tuétano a nadie y sería bueno hacerlo recordar vamos a ver si podemos hacerlo recordar qué fue lo que dijo Manny Miramonte a ver ay no este no fue de Team Mari acá estamos encontrando a ver este será no aquí pero hay gente que está aquí está oye Carla y por ejemplo lo que comentas yo sé mira yo conozco gente que que profesa mucho estas cosas ya mirando de otra de otro punto de vista cuando ya miras de fuera y que miras altares y cosas y todo esto y crees que cuando verdaderamente actúan de esa manera tan negativa y que proyectan ser los más felices y los más amorosos y los que son un pan de Dios pero por dentro son una lacra humana son lo más horrible de la vida y hasta apestan a podrido ay soy la víctima ay soy la víctima y por dentro jajajaja desgraciados les va mal con enfermedades enfermedades perdón y proyectan que son infelices con el físico que se cargan ¿no? ay si mira yo todo es algo él te conoció más que yo y que mejor referente para hablar supuestamente de ti que pena tu vida querido si yo desde acá comienzo a ver que eres un farsante mentiroso en algunas cosas puedes decir la verdad en otras no entonces ¿quién mejor quién te conoció? quiero mandar un saludo súper especial a Manny Miramontes saludos amigo eres increíble déjame decirte no solamente a él también quiero saludar a Carlos Alberto que también es un amigo dentro del medio para mí sinceramente antes de despedir este episodio a Rodolfo del Prado ellos fueron las víctimas de este patán mentiroso cínico cínico embustero y pactado habiendo dicho lo que acabo de decir comienzo yo a cambiar el tono de la música y de la información para mandar saludos pero mejor no no lo voy a hacer el público sabe cuando los programas son especiales mando saludos a todo el mundo quiero comenzar a mandarle saludos a todo el público ha habido y por haber no creo que después de hablar de semejante hombre nefasto dentro de este medio merezca mi público que yo lo salude lo único que le voy a decir a todo esto es lo siguiente yo soy Rodolfo del Prado y vengo a esta plataforma a decir la verdad solamente la verdad y nada más que la verdad le duela quien le duela le arda quien le arda y el que le pica que se rasque tal cual muéstranos muéstranos yo te busqué no te encontré no puedo aseverar que seas o no pero te busqué peor que Marco buscando a su madre en un puerto italiano entonces ya pues saca tu título y muéstraselo a tu público y dile donde está para poderlo encontrar mi nombre es Rodolfo del Prado y yo soy el hijo de un rey si o no mi querido amigo Mami Miramontes chingando oye Carla y por ejemplo lo que comentas yo sé mira yo conozco gente que que profesa mucho estas cosas ya mirando de otra de otro punto de vista cuando ya miras de fuera y que miras altares y cosas y todo esto y crees que cuando verdaderamente actúan de esa manera tan negativa y que proyectan ser los más felices y los más amorosos y los que son un pan de Dios pero por dentro son una lacra humana son lo más horrible de la vida y hasta apestan a podrido ay soy la víctima ay soy la víctima y por dentro ajajajaja desgraciados les va mal con enfermedades enfermedades perdón y proyectan que son infelices con el físico que se cargan no ay si mira yo te voy a decir algo te lo dejo como tarea bye bye yo soy Rodolfo del Prado y soy el hijo de un rey chao